Si nosotros comenzamos temprano con las inscripciones, dado que hay aquí demanda para la secundaria primeramente, y empezamos temprano, así que avanzamos un poquito, pero ahorita de todos modos está un poquito más lenta que de costumbre, por la cuestión de esta contingencia. En total atendemos alrededor de 500 alumnos. A nivel secundaria, también preparatoria y también universidad. El mayor número es de secundaria. De secundaria son alrededor de 300 alumnos. De preparatoria atendemos alrededor de 100 alumnos y el resto es de universidad. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de atender principalmente aquí en Villas de San Miguel. También vienen de la Colonia 20 de Noviembre, del Campanario. Y los que están más o menos cerca. Hay algunos que vienen más retirados, pero son pocos los alumnos. y los que están más o menos cerca. Y los que están más o menos cerca. Y los que están más o menos cerca.